Lolita, ¿qué tal? ¿Cómo ha sido este recibimiento del festival? Maravilloso, Málaga siempre me acoge con muchísimo cariño y yo vengo encantada. Hoy ya el último día, ¿no? La gala de entrega del premio. Sí, el último día, sí. Hoy entrego un premio, el premio AFNAC con Miguel Ángel Muñoz. Y bueno, estoy nerviosa, fíjate en lo que son las cosas, estoy nerviosa. Bueno, y cuéntanos, ¿qué tal el festival? ¿Has tenido oportunidad de ver alguna película? Festival maravilloso, no tiene nada que envidiarle a ningún festival de otro país. Málaga es internacional y el festival de Málaga cada vez se organiza mejor y es cine español. Están todos los compañeros, han pasado por aquí y yo estoy muy orgullosa de ser española y de tener el festival que tenemos aquí en Málaga, la verdad que sí. Muy importante para el cine este festival, para el cine español. Por supuesto, el cine español, gracias a todos vosotros, a la prensa y al público, que al final compra con las fatigas de la muerte una entrada para ir a ver las películas. Y eso es de agradecer de verdad de todo corazón. Bueno, pues muchas gracias y muchísima suerte en la entrega. Gracias. Hasta luego.